Lo de Andy Vázquez, el de vivir del cuento, el comediante, que dijo aquí en el programa, o dijo no, pusimos un video donde él dice que él no se ha quedado, que no, ¿te acuerdas el video aquel todo temeroso que dice cuidado que yo tengo a mi mujer y a mi hija en Cuba? Y ta ta ta, él vino a pasar el fin de año con su hijo acá, a Miami, según lo que comentara a Cibercuba Pánfilo, el actor Luis Silva. Ahora hay una campaña en redes, hecha por otro actor, otro comediante, Otto, que ta pidiendo que todos seamos Andy. Incluso amigos de Otto, gente que mueve las redes, también han hecho un GoFundMe, una campaña para recaudar fondos, para ayudar a Andy, con el objetivo, obviamente, de, bueno, tratar de decirle a la gente que todo el que habla, pues, y el que critica, ahí que no apoya después las cosas que le pasan a los artistas, pues entonces que no son realmente gente que está ayudando a ninguna causa. Yo le voy a decir algo, este señor hizo un video cómico criticando la tienda de Cuatro Caminos, no habló del régimen cubano, no habló en contra de la dictadura, no habló en contra de los políticos, no habló en contra de nada, él hizo una sátira, una broma de lo que pasó en la tienda Cuatro Caminos cuando lo abrieron y la cerraron. Esto que le pasó a Andy, yo creo que quienes tienen que por dignidad ponerse en tres y dos y decir, oye, queremos que Andy vuelva, es el elenco que trabaja con él, son sus compañeros de trabajo. Panfilo le dio una entrevista a Cibercuba donde no fue capaz de decir siquiera que esto era una injusticia, ni siquiera eso. Entonces, si el elenco, el propio elenco del programa acepta que sancionen, que voten, que saquen, temporal o no, porque todavía no se sabe el tiempo que va a hacer esto, temporal o no, saquen a uno de los personajes principales y más gustados dentro de la serie, entonces, yo creo que el ejemplo de todo el mundo es Andy, el hashtag todos somos Andy, otro, quien lo tiene que dar son sus compañeros de elenco. Panfilo es el primero que tiene que decir, es injusto lo que le están haciendo a Andy. Todos los actores que están allí, Facundo, él es Facundo, el otro, Chequera, el otro, todos tienen que hablar, todos tienen que defender a su compañero de trabajo. ¿Por qué vamos a defenderlo nosotros? Ah, porque nosotros ahora, todo el mundo es Andy, todo el mundo es Andy, hashtag todos somos Andy. Es injusto que le hagan esto, pero es que tienen que defenderse, tienen que defenderse dentro del programa. Así explicaron la salida de Facundo, mírenlo ahí. A ver, porque uno necesita saber, porque nosotros somos los que formamos parte de la ausencia de Facundo, es una onda removida del gasgo o que se le asignan nuevas tareas. O periódica enfermedad. Puede ser también, también periódica enfermedad. No va a estar ya, no seas más irresponsable. No va a estar y ya, y punto, no se habla más del tema. 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 Este es el sketch. Dentro del sketch ellos tocan el tema jodedoramente. Ahora, ¿por qué no hay una protesta real? ¿Por qué todo el elenco de vivir del cuento no dice no grabamos más hasta que regrese Andy? Porque Andy no ha hecho nada para merecer esto. Oto, yo creo que hashtag todos sean Andy primero. Antes de sumarnos todos nosotros, que sean ellos mismos. Es muy fácil, caballero, es muy fácil, es muy fácil tratar de desacreditar lo que otros hacen, lo que otros dicen. Es muy fácil tratar de hacerlo. Y yo creo que es importante que sea la gente dentro de Cuba, que sea la gente que está siendo afectada, los que tomen cartas en el asunto.